Vamos a ser mujeres que brillamos, mujeres que vamos a dar ejemplo, que vamos a ser de influencia, vamos a ser mujeres virtuosas. Bienvenida querida mujer a este nuestro espacio, Mujeres Virtuosas. Y qué maravillosas que son las palabras de Jesús allí en Mateo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones que no podemos controlar, están fuera del alcance de nuestro control. Y mire que a nosotras las mujeres nos gusta tener las cosas bajo control. Pero en toda situación, en cada momento de nuestras vidas, tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Aún en aquellos momentos en que no entendemos, que no comprendemos, tenemos que llevar nuestra mente, nuestros pensamientos a ese lugar de paz que encontramos en el Señor, porque nuestra confianza está puesta en Él. Por eso en este tiempo, en este día, en este momento de tu vida, te animo a que confíes de tal manera en el Señor, que puedas decir, a pesar de que no entiendo las situaciones, o no alcanzo a comprenderlas, o están fuera de mi alcance, confío en que Dios tiene cuidado de mí. Confío en la paz que Jesús me puede dar. Confío en la oración. Confío en que el Señor me sostiene con la diestra de su justicia. Es por eso que quiero orar en este momento y decirle a la presencia del Señor, que se manifieste ahí donde estás. Querido Dios, hoy te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder estar en tu presencia. Esa presencia que nos rodea, esa presencia que nos sostiene, reconociendo que en esa presencia no hay necesidad de ninguna cosa, porque todo lo que necesitamos lo encontramos allí. Gracias, Padre, por esa paz que hoy se extiende, que hoy llega a cada hogar, a cada corazón. Por esa paz que nos envuelve, que nos da tranquilidad. Nos encontramos en ese lugar de descanso. Gracias, Espíritu de Dios, por estar a nuestro lado, por traer revelación a nuestro entendimiento, para comprender que el Señor, que nuestro Dios, tiene cuidado de nosotros. Te bendigo, querida mujer, y que la paz de Cristo hoy guarde tu corazón y tu mente.